Hola a todos, vamos a continuar con Model 3 En el capítulo anterior por fin pudimos hablar con Violeta tranquilamente en su cuarto Que cuarto más bonito tiene, ¿verdad? Bueno, aparte de eso pasaron muchas más cosas Que resulta que al final sí es cierto que Duster o Manar, como se llama originalmente, sigue vivo Y hay un pequeño problema con ello, que tiene amnesia Pero da igual, como a todo lado va a reunir a todos los miembros del DMC para hablar sobre ello O del DMC o como se diga Y nosotros tenemos que ir también Pero, ¿qué hacemos nosotros yendo por el ático? Pues resulta que este es el camino más seguro para ir Y una mierda que es el más seguro Si este es el más seguro no quiero saber cómo es el normal Porque eso está lleno de monstruos Esto nos va a dar muchos problemas Como ya visteis en el capítulo anterior Así que no sé cómo vamos a hacer para llegar Lo vamos a pasar muy mal Pero esta vez tenemos que llegar sí o sí No podemos estar más tiempo por esta zona Así que vayamos ya para allá Antes de nada, que me estaba preparando para salir escopetada Para que no me pillen los monstruos Aquí está el mapa Yo me perdí porque no miraba el mapa Aparte no, aunque hubiese ido por el camino correcto Hubiera tenido problemas con los monstruos Pero bueno, la cosa es seguir los cuadraditos azules Ahora no pasa nada si nos envenenan Porque tenemos un hechizo que nos recupera el envenenamiento O sea, que nos da el envenenamiento No sé desde cuándo lo teníamos Pero bueno, da igual El caso, que vamos para allá Jo Es que sé que no lo voy a lograr Bueno, da igual Vamos a correr para allá como unos locos Y nos tocamos No pasa nada Vamos a acabar con estos enemigos Que son fáciles de matar Y una vez que acabemos Pues nos curamos Usando el antídoto Que tenemos O el hechizo Que creo que tenemos un antídoto Si no, estos monstruos seguramente nos van a dar uno Ya que creo que las arañas Nos daban un antídoto Si las matábamos O al menos a veces nos lo dan Así que bueno Vamos a acabar con ellas Un toque más y fuera Ya está, muy fácil, ¿no? Y ahora nos vamos a recuperar El problema es que Si nos quedamos sin PP A la hora de enfrentarnos Contra el boss de esta zona Porque hay un boss Pues nos puede dar Muchas complicaciones Le damos a sonar Y al link Esas complicaciones Si no tenemos Vida Puede ser que Muévete ratón Vale, se movió Vamos a esquivarlo Bien, aquí Aquí ahí Sabéis que está El murciélago dorado Pues Si no tenemos Con qué curarnos Pues en el combate Lo vamos a pasar muy mal Vale Voy a esperar a coger carrerilla Perdonad Si he retrocedido mucho Pero es que Si nos mata Un miembro del equipo Estamos un poco fastidiados Vale, aquí estamos seguros Aquí podemos retroceder Si en la siguiente sala Hay monstruos Vale ¿Cuántas salas tenemos que avanzar En plan así? Vale, tres Tres salas más Y ya está Vale Esto es muy difícil No Realmente no Vale ¡Ah! No, 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 no ¡Mierda! Vale, he hecho He hecho una cosa muy tonta Pero acabemos con los monstruos Antes de nada Bueno, monstruos No sé por qué les llaman monstruos Si son ratoncitos Murciélagos y arañitas Y luego guitarras eléctricas Asesinas Oye, lo normal Pero no pasa nada Tenemos que curar un poco A este A su alfa Porque nos lo están comiendo Los enemigos Hay que tener cuidado Con los ratones Porque nos roban Lo acabo de leer No me acordaba de eso En link y compañía Tuvieron 120 puntos De tal Bueno Vamos a comernos Una hamburguesa urbana Ya que Ya hemos O sea Ya que hemos conseguido una Que bien hablo Que bien todo No sé si lo notáis Pero estoy un poco afónica O sea que Bueno No se nota mucho Pero Que estoy un poquito mal De la garganta Vamos a comernos Pues 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 Un queso peculiar Venga Para su alfa A ver si le gusta Al señor su alfa A su alfa No le va mucho el queso Su alfa recupero 20 Mira Pues nada mal Y eso que no le gusta mucho La hamburguesa urbana De a 100 No Las patatas urbana 70 Seta comestible Si También le vamos a dar Una seta comestible Prefiero gastar la comida Que no de mucho a vida No sé como lo acabo de decir Que no de mucha vida Si lo dije bien Ya que Nos va a venir bien Contra el boss de la zona Y no quiero gastar Cosas importantes Por Por pequeños combates Mirad Aquí fue donde nos quedamos Atascados En el capítulo anterior En la otra zona Vale Volvemos a mirar el mapa Una sala más Y ya está Vamos a examinar la sala Bien Hay un tambor Y ahí arriba Hay un regalo Pero No quiero jugármela Contra el Regalo Pero es que no sé si Venga Vamos a intentarlo Es que Igual no merece la pena Igual Vamos a correr Y Y Ay Y Bien Jo Parecía un ratón Bueno De igual Que No sabía para dónde tirar No me acordaba Creo que tenía que tirar Para La derecha De la zona Pero igualmente Tengo que tener mucho cuidado Al menos El arañero No se envenenó Y estamos bien Vale Es que Dios mío No sé por qué escogí este juego En parte me arrepiento Pero es que este juego Tenía tantas ganas de hacer un gameplay Que Da igual Nos lo vamos a pasar Nos han vuelto a envenenar Pero no pasa nada Porque nos vamos a curar ahora Con Con el hechizo De De Lucas No pasa nada por Gastarlo un par de veces Así que vamos A abrir Lo de Sai Y vamos a usar Sanar sobre El link Vale ya está Vamos a volver a mirar el mapa Me hace gracia Quedar un parpadeando A ver El mapa Está aquí Y tenemos que tirar ahora Para aquí abajo Porque aquí creo que Había una ranita Si mira aquí Hay una ranita Y unos cuantos regalos Así que vamos a abrirlos El link Había un regalo Su contenido Era arroz Te lo zampaste En un bocado Y esto me va a recuperar Sentiste algo cálido En tu corazón Vamos a ver Con los ratones A ver que nos cuentan Pero yo creo que Todos esos regalos Tienen lo mismo arroz Hola quiero hablar Con vosotros Están tomando Parece que manzanas O no lo sé Chi 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 Oh Afle Has vuelto Nos preguntábamos Donde podrías estar Deja que te mire ¿Comes como Dios manda? Si Se te ve muy flaco Suelta conseguí Un caso peculiar Chi chi Hay que ver Lo que has crecido Desde la última vez Que te vi Un poquito Eh bueno Esto fue muy raro ¿Verdad? Nada interesante Vamos a hablar con este otro ratón A ver que nos cuenta Chi ¿Eh? Eres tú Alfie ¿Qué es de tu vida Jovencito? ¿Cómo no viniste Por navidad En noche vieja? Estábamos muy preocupados Ya que estás ¿Por qué no te quedas Un rato? Te bebo un poco De pan de nueces Espera Espera Bebe de pan de nueces O es que lo leí mal Bueno de igual Suafa consiguió pan de nueces Chi 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 Deberías visitarnos Más a menudo Puede ser ¿Por qué no? Eh Su contenido Mira Es atroz Ah Atroz Te los han pasado un bocado Eh Vale Es muy raro esto Bueno de igual Espera Vamos a ver el último regalo A ver lo que hay Que tengo curiosidad El link abrió regalo Su contenido Era atroz Vale Yo leí arroz Energía restaurada Por completo Pues perfecto Estamos ya bien del todo Sé que vamos a guardar partida Si Quiero guardar aquí partida Necesito guardar Igual no tendría que haberme comido Todas las cajas Pero igualmente vamos a guardar aquí Así que no va a haber problema Por si acaso tenemos que Repetir todo No vaya a ser que me damos la pata Bien Estamos al nivel 20 Porque estuve entrenando Fuera de cámara Y eso es bueno Digo yo A ver Por aquí hay una señora Guitarra eléctrica Así que vamos a correr Por abajo En fin No quiero No quiero ver lo que va a pasar No, no quiero saber nada de esto Vamos a escapar Es que Dios Jope ¿Por qué no corriste Su alfa? No me digas que esto fue imposible Que estoy por reiniciar el juego Con tal de salir de aquí Y les hacen que nos maten Venga Vamos otra vez a darle Huir El link de compañía Ah Dios Pues tendría que luchar De manera normal Si os preguntáis Que hay aquí de vos Pues creo que era un instrumento musical Un poco Mal Porque Lo habían abandonado No sé cómo era la cosa Pero ¿Sabéis qué os digo? Que vayamos a otra cosa mariposa Porque nos van a matar aquí Venga Matarme Venga Os doy un abrazo y todo Pero Acabar conmigo ¿Por qué no acabáis conmigo? Al menos sabemos seguir al ritmo Que hemos hecho un combo de tres Venga Nos lo vamos a cargar Y todo con la tontería Pues no No nos lo vamos a cargar Ah mira Pues sí Por los pelos Pero vamos a ver Qué hay en el regalo A ver lo que hay Ay, ay, ay Si nunca me he mejor dicho Lo de ahí, ay, ay A ver qué Ay coño Quiero mirar el regalo Dentro el regalo Ay gelatina mágica Pero sabéis que esto No merece la pena Y bueno Como nos mataron antes a su alfa Y era una pérdida de tiempo Tener que hacer todo el recorrido de nuevo Pues vamos a intentarlo Desde aquí Otra vez Sin que ningún enemigo Nos dé Sí, estoy esperando Hasta que el murciélago dorado Se vaya Es que no se quiere ir Ahora se había ido Y ahora también Ah, ya se fueron todos Oye, pues perfecto Cómo mola esto Espera, espera, espera No hay ningún enemigo por la sala Ay sí, está el murciélago Está el murciélago Está el murciélago Vale, hice una cosa tonta Pensé que podía abrir El regalo Pero es que no me di cuenta De una cosa Y esa cosa es Que el regalo estaba En el otro lado Pero bueno, da igual No importa Vamos a acabar con este Señor murciélago Y ya está Hemos acabado Bien Ahora tenemos que volver a pasar Por donde estaba Mira, hemos subido De nivel a su alfa Qué bien Ahora está el 20 como nosotros Tenemos que tener mucho cuidado Por donde vamos a ir ahora Porque Nos pueden Matar Y La cosa es que No nos Den Así que tenemos Que correr rápidamente Y Hola y yo Y bueno, sí Este enemigo de aquí Es el boss Por si os lo preguntabais Y veis aquí Este tamborcito Y esa guitarra tan bonita De ahí Sí Tenemos que pelear Con los tres a la vez ¿A que suena divertido? Hola señor Eh Ah, es un bajo celoso Como puedes ver Soy un bajo de madera Estoy muy Estoy como nuevo Hace poco fui reemplazado Y ahora me estoy pudriendo En este ático mohoso Qué duras tu vida, ¿verdad? Pensaba que los instrumentos Tenían vidas bonitas Pero no Resulta de lo más frustrante Convertiré mi frustración En violencia Y me desahogaré Con vosotros, chicos Preparados Para llorar Como niños Pero si yo soy un niño Da igual Vamos a luchar Vale, ahora hablamos Con el señor bajo Que está aquí A ver si esta vez lo podemos Tonda cosa Podéis intentarlo Un millón de veces Y os haré llorar Tantas Pues vamos a intentarlo de nuevo Esto me recuerda Que no debí de darle De manera normal ¿Por qué? Porque Gasté Lo que serían Los objetos Que usamos En el combate En el combate Anteriormente Así que no sé Cómo irá la cosa Así que cruzar los dedos Y acabemos antes Con los instrumentos Como la guitarra O el tambor Pero prefiero acabar Primero con la guitarra Porque es la más fácil Y ya está Hemos acabado con la guitarra Y ahora atacaremos A el señor bajo Vale Esto no tendría Por qué darnos problemas Ahora Eso sí Baja mucha vida Pero De igual No tendríamos Por qué tener problemas Así que vamos a usar El Sai Para recuperar Al señor Su alfa Y vamos a atacar Al Al bajo Esta vez tenemos Que pasárnoslo Por honor Por lo que sea Digo Porque es que Veía Veía las cosas Muy negras Ahora mismo Y vamos a ver Que objetos Tenemos Para el señor Enlinque Pues No tenemos No No tenemos nada Así útil Así que vamos a atacar Vamos a atacar O Curarnos Es que sé que Si vamos a atacar ¿Por qué? Porque esto Su alfa Mira tenemos una espirinta bomba Que sea que hace daño De verdad Esto Y le vamos a dar Unas patatas urbanas Enlinque Porque creo que Es Su alfa El que Es más rápido Al moverse Pero parece ser que no O es según Como le de a los enemigos Pero bueno A ver si tenemos suerte Ahora Y acabamos con el enemigo Sé que lo digo mucho Pero es que hay que tener Mucha suerte Para acabar con Con estos Así que vamos a usar La espirinta bomba Así que vamos a coger Espirinta bomba Y vamos a lanzarla Crucemos los dedos Porque esta espirinta bomba Puede hacer mucho daño Y vaya que sí que lo hizo Venga que podemos Pasarnos la Bueno Pasárnoslo O lo que sea Como se diga Me da igual Bueno Tenemos que Que curarnos Antes de nada Antes de seguir Vamos a usar Sai Y vamos a usar Recuperación Ver sobre 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 quién Sobre su alfa Venga No vaya a ser que le Hagan otro crítico Y la Entonces si le hacen Otro crítico Nos podemos quedar sin él ¿Por qué improvisáis? No improviséis Improvisar está mal No realmente está bien Pero es que me hacéis daño Y vamos a curarnos Con No No quiero defenderme Con 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 el link Vamos a recuperar bien Y vamos a volver a atacar Venga Sabes tenemos que ganar Por favor Venga Podemos Sé que podemos Sabéis que sería muy doloroso Pero que muy doloroso Es que justamente Cuando uno de los enemigos Este a punto de morir O sea cuando Acabemos con El bajo O sea cuando Seguimos a punto de acabar El combate Mejor dicho Que El bajo O sea el tambor Nos mate Y entonces sería muy en plan Raid por no llorar Venga Tenemos que curar A A este Su alfa A ver que tenemos por aquí Que tenemos que puedas comer Una hamburguesa urbana Venga Para ti Y Y Venga Cómete la hamburguesa Cómete la hamburguesa Bien Ya te recuperaste Perfecto No improviséis más Por favor Que me estáis destrozando Encima es que bajan mucha vida A ver Madre de Dios Y del amor hermoso Y de todo Vamos a usar Sai Vamos a usar Recuperar Recuperar B Es que no No tengo hechizos Para lanzar Igual si tengo Pero Igual paso de usarlos No No quiero virar Porque es que Me están bajando tanta vida Bueno La cosa es que Uno de los dos Nos quede con vida O sea O O el link O su alfa Preferiblemente El link ¿Por qué? Porque Porque es el que tiene el poder No, no en serio Es mejor que nos quede Este El link ¿Qué tenemos por aquí Para comer? Pues Pues No tenemos Partaleta mágica Picasté No sé qué darle Venga Panecillo Y Vamos a usar ¿Qué más podemos usar Que tengamos por aquí? No Prefiero más atacar Venga Ya le tiene que quedar Muy poquito Y Y me van a matar Seguramente Que a su alfa Es que lo veo No No me lo mataron Y su alfa Se va a recuperar Con el panecillo Que daba 60 Que no recordaba eso Y eso es mucho Sí Toma Acabamos Acabamos Lo logramos Y ahora solamente Queda el El tambor Lo que dije Y ahora nos va a hacer Un ataque Que nos va a matar A todos Ah pues no Venga Hagamos bullying Al tambor Por ahora Ya está Madre Dios mio Esto me ha dejado agotada Ganamos Ganamos El link y compañeros tuvieron 1352 puntos de experiencia El link sube al nivel 21 Los pegos aumentan en 3 La fuerza aumenta en 4 Bueno De igual Lo conseguimos Pensé que no lo íbamos a pasar Dios que alivio Así que vamos a bajar para abajo Y ver un poco más historia Un agujero parece que puede saltar por él ¿Saltar abajo? Sí ¿Por qué no? A ver a dónde nos lleva Ay sin escaleras Ni nada A la aventura A ver a dónde caemos Ah mira ahí Y caemos de pie Porque somos gatos No Realmente no ¿Por qué habéis tardado tanto? En fin Ya he explicado todos los miembros del grupo Pues bueno Vamos a hablar con ellos A ver qué nos cuentan Creo que este es el El Ah no este es Manar Que se llama Luqui ahora Don Dragosa ¿Quién eres? Está un México Es la persona de la que te acabo de hablar Manar Ya os conocéis Si tú lo dices Manar Es cierto que no recuerdo mi verdadero nombre Pero ya son muchos años siendo Luqui Y muchos años más siendo Duster Hasta que vine yo y te cambie el nombre Jaja Vale Bueno Luqui ¿Podrías contarle a este chico Todo lo que recuerdes? Venga Cuenta Somos todos oídos Está bien Por si no os acordáis Manar Fue el que se quedó con el huevo de colibrí Que era un huevo muy importante Que querían asombrecerlo Definitivamente Puede tratarse de algo muy importante Cuenta 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 No No Hagas tanto suspense Antes de mi llegada Clouty Boo Era incapaz de recordar nada No sabía quién era De dónde venía Ni de dónde me dirigía Ah Ni a dónde me dirigía Pero por alguna razón Llevaba un extraño huevo conmigo No sabía dónde ir Pero seguí caminando Y desesperado El huevo de colibrí Solo sabía que ese huevo era importante por algún motivo Tenía que ponerlo a buen recaudo Así que decidí esconderlo Y dice Está bien Así pues Tras andar y andar Enterré el huevo en un valle Donde nadie podría encontrarlo Y ahora se me ha olvidado Dónde está Ah bueno No se acuerda Se acuerda Eso es bueno Aún recuerdo el lugar No lo he olvidado Sube por el risco Justo a la cascada Y Nos va a poner una imagen De dónde es Ah no Nos lo van a mostrar O Ala Qué raro es esto Ahí tenemos que ir luego Más tarde Nos mostró un mapa de todo ¿El valle desconocido? Eso es Manar El huevo que buscamos se encuentra allí Vayamos de inmediato Aunque creo que él no va a poder venir Pero realmente soy Manar Si de verdad soy yo soy Manar Tendría que dejar la banda ¿No es así? Manar o Luqui Ah Ahí va Iba a decir Ay no Oye Uno de los dos dejará de insistir ¿No es así? Si resulta ser que soy Manar ¿Qué será de CMC? Pero si sigo viviendo como Luqui ¿Qué será de ese huevo del que habláis? Qué dilema ¿verdad? ¿Qué debo hacer? No tengo ni idea Una decisión bastante difícil ¿verdad? Es una lección que nadie podría hacer Tienes que ser el propio destino quien decida Pues habrá que dejarle que el destino decida Exacto Si el destino es así Así lo quiere Te dirá Dios con una sonrisa en la cara Qué bien Leo ¿Algo más que contar? Destino Sí que decide el destino Hay una manera Lo que siempre hemos hecho Cuando no sabíamos qué hacer Piedra, papel, tijera Ah no Era Manar el que hablaba Piedra, papel o tijeras Vale Es la mejor solución Ante todo ¿no? Hacer piedra, papel o tijera ¿No sabes qué hacer? Pues piedra, papel o tijera Sí El link que jugará con nosotros Piedra, papel o tijera Si nos ganan los cinco Tiras con él Pero si pierdes Aunque solo sea una vez Seguirá siendo nuestro ajista ¿Cómo lo ves? Nada mal ¿Por qué no? Realmente esto que va a venir a continuación No sé cómo va No sé si es de manera aleatoria O realmente Según las decisiones O sea Según lo que tú tomes Va a ser sí o sí Fin A los cinco ¿eh? Por mí vale ¿Tú qué le dices? ¿Te parece bien? Yo es que lo hice bien a la primera Cuando jugué Bueno Cuando quieras empezamos ¿A quién retas primero? Pues voy a retarte a ti Que No sé ¿Por qué? Magic y Vacio Yo siempre empatamos A jugar a piedra, papel o tijera Yo seré tu último rival Al final de cuentas Soy el líder ¿Vale? Vamos a hablar con Con este A ver qué nos cuenta En este juego todos tenemos la manía De usar siempre el mismo movimiento Vacio siempre pierde contra Magic ¿Preparado? Sí Ah coño Vale Esto es de memoria Ok Vamos allá Piedra, papel o tijera Pues no lo sé Papel ¿Ganamos? He perdido Pero con clase Vale Este es Vacio A ver qué nos cuenta Sinji siempre empieza con piedra Créeme No depende de ti ¿Preparado? No lo sé No Te puedo tener paciencia A ver qué nos cuentas tú Cada vez que Simi y yo jugamos A esto la cosa acaba en empate Venga Empecemos Empate Con queso en empate Con piedra, papel o tijera Pues creo que Papel otra vez ¿No? Sí Ah Nada que objetar Has ganado Yupi Hemos ganado Me hace mucha gracia el pobre Es el alfa De pie Bueno, Bonnie Su nombre original Y vamos a Ahora te toca a ti Simi siempre empieza con Bueno Sí, preparado Es cosa mía Todos usan Papel Ah, mierda Vale Hemos perdido No pasa nada Vale Hayas estado muy lento Concérate Hay mucho en juego Hagámoslo a la vez Pedra, papel o tijera Ah, coño Si pierdo No pasa nada Vale Vale, pues perfecto He perdido Eso te pasa por la ventaja Ja, ja La suerte está de tu lado No está de mi lado Es que te he visto hacer el movimiento dos veces Para colmo dos veces Eh, sí Ahora me toca contra ti Yo seré tu último rival A fin de cuentas Soy el líder Ah, no Me falta contra Contra Lucky Siempre que Magic, líder del grupo Y yo jugamos a pedra, papel o tijera La cosa termina en empate ¿Preparado? Sí Ganar o perder ¿Qué lo decide el destino? Pedra, papel o tijera Pues, 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 pues No lo sé Venga, tijera Repetimos Vale Eh, pues es piedra Ya está Vaya, he perdido El destino si lo quiso, supongo Pues nos toca contra ti ahora Y tenemos que usar piedra ¿Estás listo? Sí Creo que es piedra No me hagas mucho caso Si gano yo, Lucky se queda con nosotros Si ganas tú, se va con vosotros No les estoy poniendo ninguna voz a cada uno Las ando cambiando Da igual Lucky, ¿te parece bien? Sí, ¿por qué no? Quiero creer en el destino Si mi destino es irme ganará Ganaré Estoy seguro Si mi destino es quedarme aquí Perderé irrevisiblemente Así de simple Pues, allá vamos De acuerdo El link Saca tijeras Yo sacaré papel Tonda cosa Vamos allá Pedra, papel tijera ¿Así? Me acabo de dar cuenta que tenían voces Hemos ganado ¿Verdad? ¿Por qué no archivo la respuesta? Ya veo Es el destino Si nos lo ha archivado Supongo que Lucky es del tal Manar Después del todo Ah no, es ese tal Manar Ve con ellos No te preocupes por nada Creo que Manar escondió el huevo en el valle desconocido Por lo tanto, no hay ninguna razón para que me quede aquí Pues vamos a la aventura Bien, ahora quitarse esta ropa cursi No lo hagas aquí muchacha Gracias por todo chicos Cuidaos Hasta luego Ahí se va Quitaos el medio Ay, Dios Que hostias mete Y creo que ahí se le escapa un sai Bueno, de igual Lucky No Manar Más bien Siempre serás el mejor Majista de todos Te echaré de menos, tío Me da un poquito de pena en parte Es que no sé Tanto tiempo siendo otra persona Y luego que de golpe que te digan que no eres esa persona No sé si me explico Espero que volvamos a vernos Hasta luego Oh, tiene una cresta Seguro que sí Hasta luego Acabo de dar cuenta que uno de ellos parece que tiene pintalabios en la cara Intenta no olvidarte de nosotros demasiado rápido, ¿vale? Pues venga, hasta luego Y queda el rubio Ay, Dios Me sale cada gallo ahora Lucky ¿Qué pasa? Lucky, suerte ahora que me fijo Oh, profundas palabras ¿Nada más que decir? Pues ya está Sigo sin recordar nada Pero aún así me iré con vosotros Ok, vamos Pues ya está Ya estamos todos en el equipo Manar se unió al grupo Bien, ya seamos tres de nuevo Así que bueno, vamos a dejarlo ya aquí Que el capítulo se ha alargado mucho entre Combat y Combat Así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y hasta la próxima